El destino de estos secuestrados es incierto. Los guerrilleros a todos nos tienen rabia, a todos nos odian, a todos nos dicen las cosas. ¡Póngase de pie, rápido! Estas son cicatrices que han dejado las cadenas alrededor de mi cuello. Hasta que un plan para liberarlos se pone en marcha. Siempre ese fue nuestro gran temor, que mataran a los secuestrados. Cualquier intento de rescate, sin embargo, tiene que ser perfecto. Le dije, presidente, reciban cinco minutos. Que algo muy interesante y yo creo que le va a gustar a usted mucho. Pensé, esto es la fórmula de un desastre. ¡Gracias!